¡Wooow! También visitaste bastantes veces la web de Progenitor. Pero solo con eso no sabéis cuánto sí. Pero hay una pieza de la historia que no tienes, ¿no? ¡Cultivos! ¿Cuál es la conexión? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El líder de la oposición utiliza una. No me hagáis mucho caso. Es solo una impresión. Pénsalo. Sí, está en la base de datos. Localiza a Elisa, mira a ver en qué hotel está. Vamos a reconciliar con ella. Haz lo que te pido, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!